¿Alguna vez habías oído hablar de Elfdalian? Bueno, es probable que la mayoría no, pero tranquilo, es normal. Pues la gran mayoría de la población mundial no conoce qué es Elfdalian. Así que permíteme ser tu youtuber de confianza para explicarte qué es este término. Verás, Elfdalian es conocido por ser el lenguaje secreto de los bosques de Suecia. ¿Pero cómo que es un lenguaje secreto de los bosques de Suecia? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, este dialecto que hoy en día está considerado como un idioma completo, es considerado un idioma secreto por su antigüedad. Se estima que tiene por lo menos más de mil años de antigüedad. Esto se ha podido identificar gracias a distintas runas que tienen escrito este idioma y que se han encontrado en los bosques de Suecia. Ahora, para que te hagas una idea de lo antiguo que es este idioma, debes recordar que hace mil años en el país de Suecia existía la civilización vikinga sueca. ¿Pero qué fueron exactamente los vikingos? Bueno, normalmente en las películas se retrata a los vikingos por sus impresionantes barcos donde hacían temibles incursiones y por ser luchadores muy agresivos. Sin embargo, eran mucho más que simples guerreros, pues realmente eran una comunidad diversa y robusta, con una estructura social bastante compleja. Por ejemplo, normalmente vivían en familias numerosas. Las máximas autoridades se les llamaba Jarl o Condes. Estos vikingos tenían una gran riqueza y poder. Eran prácticamente reyes. Los condes también tenían unas asambleas llamadas Zing. Ellos ayudaban al conde a resolver disputas y tomar decisiones importantes. Aunque eso sí, el conde tenía la última decisión. Luego por debajo tenemos a los líderes de guerra. Estos líderes estaban encargados de estar al frente durante las luchas y guerras. Finalmente en esta jerarquía social estaban los guerreros, quienes daban su vida para proteger al pueblo de atacantes. Y sí, los vikingos, como buenos guerreros que eran, tenían una gran variedad de armas bárbaras. Entre varias de ellas podemos encontrar filosas espadas, cascos pesados, poderosas hachas, escudos, entre otra gran variedad más. Este poderío permitió a los vikingos subirse a sus característicos barcos y atravesar los fríos océanos con el objetivo de colonizar otros pueblos y adueñarse de ellos. Sí, esto me recuerda a Latinoamérica y España. O los hillayers invadiendo a los aldeanos. Pero para que los vikingos sobrevivieran a los océanos helados, era necesario que mataran a osos y otros animales para obtener sus pieles, pues utilizar sus gruesos pelajes entre su espalda y hombros les ayudaba a aguantar el frío. Eso sí, es importante mencionar que no todo era guerra, sangre y destrucción. Por ejemplo, los vikingos eran muy buenos agricultores. De hecho, eran tan buenos en esto, que lograban amasar unas grandes fortunas gracias a que eran comerciantes muy habilidosos. Navegaban los ríos y mares para intercambiar bienes. Pero algo que se les daba muy bien a los vikingos, eran adorar a distintos dioses. Algunas de las deidades más reconocidas eran Odín, el dios principal en toda la mitología nórdica, conocido por ser padre de muchísimos otros dioses y por haber sacrificado un ojo en búsqueda de la sabiduría. Y también Thor, hijo de Odín, adorado por ser el dios del trueno. Es conocido por proteger a la humanidad y también por su poderoso y mágico martillo. Estas dos figuras fueron muy importantes para los vikingos, ya que representaban valores importantes para su sociedad. Sin embargo, toda esta cultura que hemos repasado acerca de los vikingos no podría ser posible sin un idioma que les permitiera comunicarse uno a otro. Y uno de los idiomas más importantes para los vikingos de Suecia fue el Eftalian, el idioma vikingo que te conté al inicio del video que fue encontrado en runas en los bosques de Suecia. Este idioma fue súper importante para la cultura vikinga en nuestro planeta, pero es en este momento cuando las lágrimas están por derramarse. Pues toda esta cultura está teniendo un final trágico. Verás, los vikingos empezaron a desaparecer en el año 1066. Eso quiere decir que los vikingos desaparecieron por completo hace más de 957 años. Y junto a su desaparición, su arquitectura, sus viviendas, también fueron lentamente decayendo, dejando hoy en día en nuestros paisajes naturales ruinas de piedra de lo que en algún momento fueron construcciones realmente impresionantes. También, los pocos barcos que se han encontrado son símbolos del inminente desaparición de los vikingos. Y junto a esta desaparición de los pueblos vikingos, debido a la cristianización, el idioma Elfdalian también fue lentamente perdiendo fuerza. Tanto es así, que se estima que menos del 0.019% de la población de Suecia aún sabe el idioma. Se dice que de los 14 millones de habitantes de Suecia, solo 2.000 personas aún conocen el idioma. Y de esas 2.000 personas, se dice que solo 60 niños conocen el idioma, mientras que los demás son hombres y mujeres mayores. Eso quiere decir que el idioma Elfdalian está por desaparecer y morir para siempre si no se hace nada al respecto. Y es aquí cuando el juego de Minecraft se está convirtiendo en el héroe y salvador de todo este idioma antiguo. Pero ¿cómo te preguntarás? Te presento a Christopher y Emilia. Christopher es de Estados Unidos. Y Emilia de Suecia. Ambos están felizmente casados. Y los dos tienen una gran fascinación por toda la historia vikinga y sus runas. Sin embargo, cuando se enteraron de la triste noticia de cómo el idioma antiguo Elfdalian está a punto de desaparecer de la faz de la Tierra, decidieron no quedarse de manos cruzadas e intentar salvarlo. Pero claro, salvar un idioma de los bosques perdidos de Suecia no estaría fácil. Sobre todo considerando que Elfdalian no es reconocido como un idioma oficial en Suecia, pues legalmente se considera como solo un dialecto. Gente como Emilia y Christopher que quieren preservar este idioma dicen que... Si el gobierno de Suecia avalara este dialecto como un idioma oficial, ayudaría a preservarse mucho mejor. Por ejemplo, se podría enseñar el idioma en las escuelas, también se podrían hacer calles y letreros en este idioma, se podrían escribir libros en este idioma para promoverlo, o hasta gente podría cantar en este idioma en algunos eventos sencillos. El problema es que convencer a un país entero es prácticamente imposible. Chris y Emilia son solo unos jóvenes que no tienen mucho presupuesto. Lo único que tiene Christopher es su ordenador. Sin embargo, este computador fue suficiente para que se le ocurriera una gran idea. Verás, Christopher en sus ratos libres suele jugar Minecraft. Y pensó, ¿por qué no aprovechar este videojuego tan creativo para promover este idioma? La idea sonaba genial, pero tenían que empaparse realmente de ese lenguaje para inspirarse. Es por eso que se subieron al avión y se dirigieron al pequeñísimo pueblo de Elfdalian. En Suecia se le conoce como... Alfa... Alfdalian... Alf... No sé cómo se pronuncie. Un pequeñito pueblo en medio del bosque en Suecia que solo tiene menos de 2.000 habitantes. Este pueblito es el único sitio en todo el mundo donde aún quedan algunas personas que saben el idioma. Por ejemplo, en este sitio aún quedan algunos letreros en Elfdalian. Pero es súper loco porque si nos vamos a las afueras verás cabañas nórdicas que aún a día de hoy se siguen conservando de los vikingos. Cuando la pareja aterrizó y conoció el pueblo, quedaron realmente maravillados. Y obviamente empezaron a hablar con los locales del pueblo para poder informarse lo máximo posible del idioma. Se lo tomaron tan en serio que incluso aprendieron un poquito del idioma. De hecho, ¿acaso no tienes curiosidad de cómo se escucha una persona hablando Elfdalian? Bueno, escucha con atención. De hecho, aquí tienes las runas para que puedas escribir tu nombre en Elfdalian. Miren, se supone que este es mi nombre en Elfdalian. Así que entonces, Christopher y Emilia, empapados de toda esta cultura, lograron hacer un servidor de Minecraft en honor a este idioma con el objetivo de preservarlo. Adentro podrás encontrar construcciones de aquel pueblo. Y no solo eso, todo ahí está escrito en Elfdalian para que jóvenes y niños puedan aprenderlo mientras juegan a su juego favorito de cubos. Y el proyecto no se queda ahí. La idea es seguir construyendo hasta conseguir todos los pueblos cercanos de aquel pueblo de Elfdalian. Intentando añadir la máxima cantidad de detalles que el juego permita. El proyecto está llamando tanta la atención que incluso el comisionado municipal Peter Ergard está interesado en el proyecto. Y cada vez más personas se están interesando en este servidor. El proyecto se inició en el año 2017. Y en el 2018 se tuvo gran avance. Literalmente, Christopher abandonó gran parte de su vida personal solo para intentar preservar el idioma más antiguo vikingo que todavía existe. Es muy importante proteger este idioma. A través del idioma se construyen vínculos más fuertes con la familia, los grupos y las culturas. Afirmó Christopher. Si bien el proyecto aún no está terminado, le enviamos muchísima suerte. Es increíble como una vez más Minecraft influye en la vida real. Y no solo eso. Terminó siendo el héroe de todo un idioma perdido. Haz clic en pantalla para ver más casos interesantes de cómo Minecraft ha influido en la vida real. Y nos vemos mañana con un video nuevo. Por favor, no te olvides de tu suscripción y tu me gusta si es que te interesan estos temas tan importantes que ningún otro youtuber se atreve a hablar. Y si soy el único que difunde este contenido, lo seguiré haciendo.